Y aunque ya, como todo al parecer, lo perdido se parece a la verdad Para atrás, como todo alguna vez, lo vivido no sirvió para avanzar Al pasar, si su entorno está resuelto, miro atrás y no me pone contento Más allá, de que no te los banques, esos cerdos nos vienen a dominar Y quizás, cuando ya no quedes res, ni los huesos creo que van a alcanzar Al pasar, si su entorno está resuelto, miro atrás y no me pone contento ¡Ay! ¿Qué nos esperará? No existe cielo o infierno ¡Ay! ¿Qué nos esperará? No existe cielo o infierno La verdad, es que no me pareces muy confiable porque yo te vi robar Pero acá, el pueblo olvida y lo sabes, no sé cómo tienes cara para actuar Al pasar, si su entorno está resuelto, miro atrás y no me pone contento ¡Ay! ¿Qué nos esperará? No existe cielo o infierno Cielo o infierno Cielo o infierno La revuelta de los huesos, ya no tal vez llegar No me quedo para luego, yo me largo de acá Y al final, ya no sé qué puedo hacer Si ellos vuelven, no hay nada que analizar Crecerán y hay otros nuevos por hacer Eso no se soluciona nunca más Y al pasar, si su entorno está resuelto, miro atrás y no me pone contento ¡Ay! ¿Qué nos esperará? No existe cielo o infierno ¡Ay! ¿Qué nos esperará? No existe cielo o infierno Cielo o infierno La revuelta de los huesos, ya no tal vez llegar No me quedo para luego, yo me largo de acá